Señor, frene, por favor, hasta que no demuestre que esto es legal. Esto es legal dentro de una contienda política. Porque esto, ¿por qué no lo hacen antes? Esto lo que mandan estos que no les están dando todos. Yo quiero que se les dé todo todo. Porque son otros impuestos y todos tenemos derechos. En este momento se lo digo al señor que yo como ciudadano. Quiero cargar un bulto de semente porque yo también tengo necesidad. Yo también quiero un bulto de semente. La maestra María, hija de un campesino, quiere un bulto de semente. No, 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 señor. Aquí no hay que mandar. No, 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 señor. Dígame cuál es el requisito para que mi gente también tenga semente. Sí, no. Sí, no, nada más. Porque es para cada quien. ¿Por qué tiene que ser antes de la elección? ¿Por qué? Esto es lo más miserable, lo más deshonesto. No se molesten, señores, que no les están dando todos. ¿Qué tienen la tina? ¿Qué tienen la tina? ¿Qué tienen la necesidad también? ¿Qué tienen necesidad? Pues venga, chico. ¿Me tome y troca? Yo, yo, yo. No hay quien me lleve por mi carro. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Dónde estás? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué onda? Ya basta Zainato, ya basta Zacatecas, ya basta México por lo que están haciendo. ¿A qué abrir los ojos? Aquí no les estamos haciendo nada, les estamos quitando la infección para que a toda la gente le den. Para que a toda la gente se lo den. Ya se engordocinaron, ya se enfermaron con el poder. Ya no, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Señoras y personas están diciendo que tienen que morcar por mí. Señora, vamos a pelear con usted, permítanme por favor, soy su voz. Pero no se grita. No digué eso, no digué eso. Pero no se grita. Es que está haciendo que nadie le está obligando, aquí estamos cortando para toda la gente. Yo soy del PAN, ¿cómo ve? La voz del PAN, ¿cómo ve? PRD presente, señor. ¿Dónde está mi perredista? Aquí está el perredista. Aquí está el PAN, unidos. Unidos, saquen una foto, porque estamos unidos contra esta cochinada que se está haciendo. Me puse de rojo porque además se lo tengo. Y yo lo no se acumula, porque no voy a defender los partidos. No me callan, no me van a callar. Gracias. ¿Qué va a hacer?